Música Cuando la tarde languide se renace en la sombra Y en el que tú los aceptables vuelven a sentir Que existe un canción de amor de la vieja marina Y en el letargo de la noche parece a mí Cuando la tarde languide se renace en la sombra Y en el que tú los aceptables vuelven a sentir Que existe un canción de amor de la vieja marina Y en el letargo de la noche parece a mí Una pena de amor, pura tristeza Lleva el tambo manual en tu amor cura Lleva el tambo manual en tu amor Música Música Cuando la tarde languide se renace en la sombra Y en el que tú los aceptables vuelven a sentir Que existe un canción de amor de la vieja marina Y en el letargo de la noche parece a mí Una pena de amor, pura tristeza Lleva el tambo manual en tu amargura Lleva el tambo manual en tu amor Y en el letargo de la noche parece a mí Música 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 No, 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 no. No, no, no.